de estar aquí. Nos honra saludarlos de manera especial en esta ocasión que es muy importante y el inicio de las actividades de la Agenda Cultural en el Congreso de la República en este periodo, con homenaje que hemos querido hacer a la vida y obra de uno de los personajes literarios más destacados de la literatura colombiana, como es el maestro Gabriel José de la Concordia García Márquez, quien recientemente desapareciera dejándonos un importante legado que quedó inscrito en la historia de Colombia y la memoria de todo el mundo. Gabo, como se le seguirá llamando cariñosamente a este brillante escritor, periodista, editor, guionista y novelista, radicado desde hace muchos años en México, donde nos dejó, es uno de los más destacados exponentes del realismo mágico en Latinoamérica, junto al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Movimiento artista, la crónica de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, fundado por José Arcadio, lo llevó al Premio Nobel de Literatura en 1982. Aplausos. En nombre del doctor Jaime Posada, director de la Academia Colombiana de la Lengua, damos las rendidas gracias a la doctora Alexandra Moreno Pitajibe por gestionar esta tan alta distinción para la Academia Colombiana de la Lengua en su... Estamos hoy para Sur Televisión en el reinicio de la actividad cultural del Congreso con la doctora Patricia Guzmán. Doctora Patricia, cuéntenos cómo fue el reinicio de esta actividad. Pues un reinicio profundo, muy sentido con el homenaje al maestro, al grande, al escritor, al poeta, al guionista, Gabriel García Márquez, pues tuvimos que cambiar un poco el itinerario que traíamos debido justamente a la muerte de este escritor colombiano que nos dejó hace unas pocas semanas en la Ciudad de México. Pero la agenda cultural del Congreso de la República, pues en representación de las dos cámaras del Congreso de la República, pues fue una oportunidad maravillosa para decirle al país y para decirle al mundo que Colombia es un país que crea artistas tan maravillosos como García Márquez y así muchos que no se conocen, porque García Márquez evidentemente ha dejado un legado, pero él ha afectado en el buen sentido de la palabra con su novela a muchos escritores o novelistas de todo el mundo. Así es de que el legado de Colombia sigue después de la muerte de García Márquez. Bueno, doctora Patricia, muchísimas gracias por esa intervención para Azul Televisión. Que esté muy bien. Muchas gracias y bueno, pues siempre estarán bienvenidos. Estamos en la Agenda Cultural del Congreso de la República. Recuerde que usted puede digitar www.agendaculturaldelcongreso.com o .gov.co, así de que puede estar en contacto con nosotros, ofrecernos también las posibilidades que tengan como iniciativas y asistir a los eventos sin ningún costo. Recuerde que la Agenda Cultural tiene tres objetivos principales, que son apoyar el arte desde el legislativo, acercar a la sociedad civil al Congreso por medio de la cultura y proponer a la buena imagen del Congreso por medio de las artes. Mil gracias. Soy Patricia Guzmán. Muchísimas gracias. Esto ha sido una nota para Azul Televisión.